Estamos empezando una serie maravillosa acerca de las verdades bíblicas. Hola mi amigo, hola mi amiga, muy bienvenidos al programa de estudios bíblicos. Y el tema de hoy es un tema poderoso, maravilloso, la verdad sobre la Biblia. Al igual que un pájaro que nació y creció dentro de una jaula, en donde tienes comida, comodidad y la seguridad fácil, muchas personas piensan que una vida llena de dinero, comodidades y el éxito profesional es el camino a la felicidad. Mas, ¿de qué sirve tener todas estas cosas si usted vive dentro de una prisión? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, la verdad, esta es la única solución para realmente ser feliz. Yo tengo aquí en mis manos la Santa Biblia, la palabra de nuestro querido Dios. Y quiero empezar este tema leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Aquí tenemos tres palabritas claves. La primera es feliz o bienaventurado la persona que lee. Segundo, felices aquellos que escuchan. Y número tres, felices aquellos que practican, que guardan las palabras de este libro y de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo estoy seguro que tú y tu familia desean ser felices. Yo también. Y la manera de sermos felices es a través de este libro. Estudiando, reflexionando y buscando saber cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, es necesario saber algunas cositas más acerca de la Biblia. Por eso, yo quiero invitarte a abrir conmigo la Biblia en la primera carta de Pedro. O sea, el primer libro de Pedro. En el capítulo 1, versículos 20 y 21. O sea, vamos a leer la segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así. La Santa Biblia es un libro inspirado por Dios. Los profetas, los apóstoles, las personas que escribieron este libro, fueron usadas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Aquí nosotros tenemos una carta, una carta del cielo para nosotros. Yo diría que la Biblia es como la boca de Dios hablando a nosotros. Porque antes, antes del pecado, el Señor conversaba y hablaba personalmente, visivelmente con los hijos, con Adán y con Eva. Solo que con la entrada del pecado, entonces esto creó una barrera entre Dios y los seres humanos. Entonces, el Señor empezó a hablar con los profetas, con sus siervos. Y los siervos pasaron a escribir, y ahí tenemos ahora en nuestras manos la palabra de nuestro querido Dios. ¡Qué maravilla! Yo quiero explicarle algunos números de este libro, de la Biblia, para ti. Por ejemplo, la Santa Biblia tiene 66 libros. En total, esto es una biblioteca sagrada. De los 66, 39 pertenece al Antiguo Testamento, y 27 al Nuevo Testamento. La Biblia toda fue escrita por 40 personas, personas inspiradas por Dios. Y toda la Biblia quedó lista, preparada, terminada, en un período de 1,600 años. La Santa Biblia fue escrita en tres lenguas originales, en hebreo, arameo y griego. Este es un detalle importante. Otro detalle importante. La Biblia está dividida en capítulos y versículos. Capítulos son los números grandes, y versículos los números pequeños. Tenemos aquí dentro de la Biblia, 31,102 versículos y 1,189 capítulos. La Biblia es un libro maravilloso que conduce nuestras vidas, nuestros pasos, por un camino de felicidad y de esperanza. Bueno, saber todo esto acerca de la Biblia, llena realmente nuestro corazón de paz y de seguridad. Ahora, un detalle importante para ti. ¿Cuáles son los beneficios, las bendiciones que nosotros tenemos cuando dedicamos tiempo para leer este libro? Te voy a mostrar. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Mira, este es un capítulo impresionante. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Amén. Alabado sea el Señor. Y, ¿sabes qué? Aquí, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, mira lo que está escrito sobre la Biblia. Dice así, Santifícalos en la verdad. Tu palabra, mira, tu palabra es verdad o es la verdad. Esto es maravilloso. O sea, la Biblia es un libro de educación espiritual, pero la Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios. Amén. Hay otro texto importantísimo para nosotros. Es el Salmo 119, versículo 105. Este es un versículo muy importante realmente. Voy a leer. Dice así, Lámpara es para mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Viste que la Biblia es una luz que alumbra nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. O sea, tenemos aquí en nuestras manos este libro que puede conducir tu vida para más cerca de Dios y conducirte de una manera que un día tú estarás en el reino de Dios viviendo con el Padre Celestial para siempre, para siempre. Ahora, hay un detalle aquí. ¿Sabe cuál es? En este libro hay poder. Aquí hay poder. Y no estoy hablando de poder humano, ni poder político. Estoy hablando del poder de Dios. El poder de Dios en la vida humana. Mira lo que está escrito en Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16. Dice, No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mira, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Entonces, aquí está. La Biblia es el poder de Dios. Y este poder de Dios ha cambiado tantas y tantas personas, tantas y tantas vidas. Yo soy testigo de que este libro es poderoso. Yo estoy aquí para testificar que el poder de Dios puede cambiar la vida de cualquier persona. Yo tengo experiencia de ver personas que vivían como ladrón, como drogadito, como traficante. Personas que tenían una vida totalmente perdida. Y ahora son personas diferentes, cambiadas. O sea, hombres y mujeres totalmente cambiados por el poder del Evangelio, por el poder de Dios, el poder de la Palabra de Dios. Ahora, ¿tú tienes una Biblia? ¿Has dedicado tiempo para leerla? ¿Has dedicado tiempo para buscar reflexionar en cada texto y versículos de este libro? Bueno, yo quiero hablar contigo sobre este detalle, sobre este punto, que es un punto importante. Y para esto, voy a tomar asiento aquí en la silla. Y quiero conversar contigo de corazón para corazón. Ahora yo estoy sentado, como si estuviera en su casa. Por favor, ven más cerca. Ven más cerca de mí, porque somos amigos. Porque estamos juntos. Porque queremos andar con Dios. Queremos tener este conocimiento de la Biblia. Ahora, atención, mucha atención. Hay poder en este libro para cambiar tu vida. Hay poder en este libro para cambiar la vida de cualquier persona. No importa si estamos mencionando el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No hay problema. Hay poder en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es todo esto. La Palabra de Dios tiene poder para salvar tu casamiento. Para salvar a su hijo. Para cambiar la vida de la hija. El Espíritu Santo habla con nosotros a través de este libro. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando con su familia? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está la esperanza? ¿Tú estás bien? ¿Es una persona feliz? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene paz? ¿O hay una turbulencia? ¿Hay un conflicto? ¿Hay una batalla en tu corazón? ¿Estoy hablando a una persona que todavía sigue luchando? ¿A una persona que tiene una herida abierta dentro del corazón? ¿Estoy hablando a una persona que está luchando con la depresión? ¿Está luchando, por ejemplo, con un problema de relación familiar? ¿Estoy hablando a una persona que está metida en las deudas? ¿A una persona que tiene tantas preguntas, tantas dudas? ¿Estoy hablando a ti, mi amigo, que en algún lugar de este planeta me estás mirando por pantalla de televisión o de computadora? No importa lo que pasas, no importa lo que pasó, no importa cuál es tu nombre, no importa lo que realmente está pasando, lo que importa es que tengo aquí en mis manos un libro, la palabra de Dios, que puede cambiar tu vida definitivamente, cambiar tu vida totalmente y para siempre. Si tú estás dispuesto, si realmente es un deseo de tu corazón empezar una vida nueva, ser cambiado por Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar por ti y quiero invitarte a seguir estudiando la Biblia por toda esta serie, porque solamente estamos empezando. Es una serie con varios estudios bíblicos sobre las verdades de la palabra de Dios y Jesús. Jesús fue muy claro cuando dijo lo que voy a leer aquí antes de orar por ti. Mira lo que Cristo dijo, y conoceréis, mira, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¡Guau! Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén y amén. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque empezamos este seminario, gracias porque esta persona está orando conmigo y gracias porque hay poder en tu palabra para cambiar la vida de este hombre, de esta mujer, de esta persona, de esta familia y de este matrimonio. Yo los entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.